El alcalde Charles Ceballos juramentó como presidente del Comité Provincial de Defensa Civil. En una emotiva ceremonia protocolar desarrollada en la Maloca Municipal de Mainas, el martes de esta semana, el alcalde Charles Ceballos Izaguirre prestó juramento como presidente del Comité Provincial de Defensa Civil ante representantes de los municipios distritales e invitados que forman parte de este importante organismo multisectorial. Luego de ser juramentado, Ceballos Izaguirre se colocó el chaleco y la gorra que los identifican como máxima autoridad de este organismo y después tomó el juramento de estilo a los miembros del ejército, la marina, la fuerza aérea, la policía nacional y representantes de los alcaldes distritales. Ceballos Izaguirre manifestó que es importante prevenir los desastres y estar preparados ante cualquier embate producto de la naturaleza. Los asistentes, a su vez, se comprometieron a coordinar permanentemente con el burgomaestre de Mainas a fin de aunar esfuerzos en la prevención y en la debida información que se debe dar a los vecinos de la comuna. Alcalde Charles Ceballos entregó paquetes de útiles escolares a niños de los asentamientos humanos Puerto Salaberry, Puerto Morey y Playa Hermosa. El alcalde de Mainas, Charles Ceballos Izaguirre, entregó paquetes de útiles escolares a los niños de la primera cuadra de las calles Ricardo Palmi San Martín en la zona baja del malecón Tarapacá. Estas zonas, consideradas como vulnerables y críticas, están siendo recuperadas por la actual gestión edil con el incentivo del estudio en sus diferentes ámbitos. La entrega de estos paquetes se dio de manera complementaria a la actividad que se realizó el último domingo con la participación del Ministerio Público. Ceballos Izaguirre dijo que con este apoyo los niños podrán iniciar el año escolar con lo necesario, dejando de ampliar los índices de deserción escolar. Alcalde Charles Ceballos Izaguirre apadrinó ceremonia de graduación de nuevos efectivos policiales. Charles Ceballos Izaguirre apadrinó la noche del martes en el Club Tenis la ceremonia de colación de más de 100 nuevos efectivos policiales que egresaron de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú y que se incorporarán a las distintas dependencias policiales de nuestra región para reforzar el sistema de seguridad. Ceballos Izaguirre se dirigió a los nuevos policías y les manifestó su afecto, ya que son sus nuevos aijados. En la ceremonia estuvieron presentes el General Policía Nacional del Perú, Luis Chávez Gil, y el Director del Centro de Instrucción Policial, Coronel Policía Nacional del Perú, Ángel Hoyos Veintemilla, además de familiares y amigos de los egresados.